Quiero decir que se avanzó de manera muy favorable entre el gobierno del estado, el gobierno municipal y el Club Puebla y los concesionarios del estadio para prever cualquier circunstancia que pudiera poner en riesgo la seguridad de quienes asistan al partido de fútbol o a los partidos de fútbol y en el mejor de los amigos.